Amigos agricultores de Colombia y el mundo, estamos hoy en el municipio de Lejaneas y quiero compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de estar acá vivenciando este lugar maravilloso, maravilloso, donde podemos tocar lo que vale más que cualquier riqueza del mundo mineral, es el agua. El agua limpia con el entorno natural. Quiero invitarnos a que preservemos el agua, a que cuidemos la naturaleza y seamos parte de esta solución mundial, ya que nuestras prácticas agrícolas, agropecuarias, están acabando con nuestros ecosistemas, están acabando con la vida y la alimentación del futuro. Entonces los invito a preservar este recurso valioso que se llama APA, este recurso valioso que nos da la vida. Entonces, amigos agricultores de Colombia y el mundo, vamos a vivenciar a través del Pacto Ungrud todo lo que nos dé un buen sistema de producción agropecuaria. Bueno, mis queridos amigos y amigas, les habla José Paulino Zárate Lozada, integrante del equipo de la familia Aula Viva Tropical. Estamos en las plantaciones de Aula Viva Tropical aquí en Colombia, en el departamento de Meta, en Lejaneas, en la vereda Angosturas del Guato. Aquí lo que viene implementado es una forma diferente de pensar y cuando cambia uno la forma de pensar, cambia la forma de ver y cambia la forma de hacer. Para nosotros el problema no está en los insumos, no está en las máquinas, el problema está en nuestra mente como seres humanos. Y cuando empezamos a ver el trópico, la riqueza que nos rodea, empezamos a interactuar con ella de otra manera y cuidándola, conservándola, más regalo nos da la sabia naturaleza. Entonces, aquí en Aula Viva Tropical tenemos argumentado científicamente cuántas toneladas de dióxido de carbono le quitamos a la atmósfera para convertirla en todo esto verde. Pero no solo todo esto verde, de toda esta fruta le damos un proceso agroindustrial y coincidimos con Passion Fruit en que el problema básicamente es de comportamiento humano. Y cuando cambia nuestro comportamiento humano, cambiamos nuestra forma de pensar, de ver y hacer y los frutos se deben reflejar. Bueno mis queridos amigos y amigas, para más información nos pueden consultar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, arroba Aula Viva Tropical o en Google Maps pueden conseguir nuestra ubicación como Aula Viva Tropical. Los esperamos para con mucho gusto compartir y aprender de ustedes también. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.